Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues sigue siendo noticia, por supuesto, Messi. El Paris Saint-Germain ya tiró la toalla, dijo no voy, no me interesa buscarlo. Sin embargo, Manchester City del Pep Guardiola ya está levantando, rompiendo el cochinito, haciendo cuentas, sacando todos, pollos, gallinas, todo lo que pueda juntar, borregos, para pagar lo que haya que pagarle a Messi para que se vaya a alinear con el cuneagüero, en fin, y revivir aquellas viejas glorias cuando Messi, Guardiola, el cuneagüero y todos los demás eran el gran equipo de ensoñación del fútbol español, del fútbol internacional. Vamos contigo, Alfredo. Estábamos pendientes con hablar de Messi más a fondo todavía de lo que está ocurriendo. El Barcelona se defiende. Dice que a como dé lugar luchará hasta la muerte, si es necesario, para evitar que Messi se vaya del equipo. Pepe, pues de lengua me como un taco, aunque en España sería una favada. El Barcelona tiene que hacer la negociación antes del 21 de junio del año que entra, si no Messi se va gratis. Y Messi tiene que hacer la negociación en estas próximas cinco semanas, mientras está esta ventana, porque encontrar otro proyecto así no va a ocurrir. Así que los dos que parecen hoy rivales y enemigos tienen que ser socios. Este es el punto. Ya el cuneagüero que tú mencionabas, hay que recordar que terminando 2014 el Mundial, Messi pidió, sugirió que se contratara el cuneagüero, y fue cuando salió Samuel Eto'o, David Villa, y le dijeron, no, ese sí no podemos. Son guatísimos, son la pareja que tendría que hacerse. El Barcelona puso la primera ficha cuando corrió, o ha puesto transferible, a Luis Suárez, a pesar del deseo de Messi. Y Goeman diciendo, se va porque se tiene que ir, y entonces digamos que es el muchacho malo de la película, porque el Barcelona está buscando recuperar dinero, pero si esta administración no sale cuando menos a tablas, le van a cobrar esto a los socios que saldrán de este lugar. ¿Qué podría ocurrir? Los 700 millones de euros, olvídalos, nunca. Pero una negociación de unos 150 millones de euros, por ahí, y te quitas el sueldo de Messi, otros 100, entonces la directiva recupera, o deja de, o ingresa 250 millones de euros de un golpe. Y en el Messi se iría al Manchester City, hace un momento en su cuenta de Twitter, el cuneagüero, que su cuenta de Twitter era cuneagüero 10, ahora se quitó el 10, o sea, están mandando mensajes. Y los abogados y los abogados, se necesitan, Pepe. Y ganaríamos todos, ganaríamos en espectáculo, ganarían el Manchester City, no solamente en euros, imagínate los derechos de televisión de la Premier, todo esto. Los únicos que pierden es el barcelonismo, en todo el mundo, sintiéndose traicionado por el Barça y por Lionel Messi. Entonces, ¿qué está haciendo el Barça? Pues lo está presionando, apretando, como el caso de Luis Suárez, y para decir, yo quise que se quedara. Mentira, Pepe. Lo que necesita en este momento el Barcelona es caja, es dinero. Porque en este momento los socios están apretando al presidente Bartomeu. Ese es el tema. Ahora, sí, están poniendo cara de pócar todos. El mismo Lionel Messi diciendo, no me quiero ir, pero pues me tengo que ir. Pero en esto, Pepe, sin especular mucho, esto es lo que está ocurriendo ahorita. Y reunir otra vez a Pepe Guardiola y a Messi en el City es maravilloso. Ahora, hay que saber que detrás del Manchester City, como de los que te platicaba el líder, necesitas un fondo de inversión enorme que pueda pagar eso, pero que también la FIFA, perdón, la UEFA, lo admita. Hoy la FIFA puso su punto y puso su raya. Dijo, yo estoy del lado del jugador para donde se quiera ir. Ahora, hay una cláusula de rescisión, eso es cosa de otro juicio, un juicio mercantil. Para nosotros, la FIFA, las cláusulas de rescisión no existen. Entonces, estás abriendo todas las puertas, Pepe, y este sería, digamos, el capítulo dos de esta novela, que no sé cuántos dure, pero el tema va a ir por ahí, Pepe. Negociar a la baja los famosos 700. ¿Por qué pusieron 700, Pepe, cuando había luna de miel entre Barcelona y Messi? Vamos a poner una cláusula muy alta para que nadie la pague. ¿700 te parece? 700. Entonces, Messi dijo y yo una de salida para que terminando cada temporada yo pueda decidir si me voy o no. Hoy el Barcelona puede decir, la temporada terminó el 30 de mayo, y Messi dice, no, terminó cuando la Champions el domingo pasado. Todo eso, Pepe, no te quiero decir cómo le dirían los gringos, pero sí es bullshit. Sí, fue con su artificio alrededor de un hecho sin duda trascendente, lo importante que puede llegar a ser un jugador como la calidad internacional mundial de Lionel Messi en el equipo Barcelona y lo que esto puede provocar con todos sus excipientes y derivados. Te agradezco mucho, como siempre, los comentarios. Pepe, y sobre todo el efecto dominó, eso es importantísimo, de lo que ya platicaremos. De lo que ya platicaremos, por supuesto. Gracias, hasta mañana. Gracias, Pepe. Alfredo Domínguez Muro, desde la Gallola Deportiva, que hoy está llena de grillos, auténticamente repleta de grillos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx